No puedo creer que justamente ahora se me rompe la camioneta. Y con todas las deudas que tengo. Mira, hace muchos años cuando nuestra familia primero llegaron aquí, mi papá también tenía deudas. ¿Sabes lo que hizo tu papá? Lo llevó a un café. Y le dijo, solo uno se siente débil. Pero cuando cuentas con la gente que te quiere, nada te quiebra. Ahora yo te devuelvo, por favor. En honor a mi hijo mismo. Cuenta con lo que necesitas. Gracias, brother. Gracias. Para que existan autos con valores, primero, deben existir conductores que los tengan. Gracias. 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 Gracias.